Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este, El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Es de Editorial Planeta, tiene 230 páginas y bueno, como siempre, os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio. En él aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios que murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte solo se empiezan a aclarar con la aparición de un diabólico personaje, el príncipe de la niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una persona a un alto precio. Bueno, pues esa es la sinopsis, es un libro, yo lo clasificaría como juvenil tirando a new adult, es tipo thriller suspense, los personajes están bastante bien desarrollados y no sabemos quién es Jacob, vamos conociendo la historia de la familia a lo largo de todo el libro y no descubriremos prácticamente hasta el final por qué ha vuelto el príncipe de la niebla y por qué pasa todo. Ya os digo, los personajes están bien desarrollados, quizás lo único que no me ha cuadrado es que cuando a una de las hermanas del personaje principal, por así decirlo, le ocurre un accidente y los padres van con ellos al hospital, les dejan a ellas hermanas solos en casa, en una nueva casa, durante varios días. Es quizás lo único que no me ha cuadrado durante todo el libro, ya que yo sí tengo unos hijos en una casa nueva, yo no los dejo solos varios días, sino que voy yendo y ahí los padres los han dejado solos, vamos, sin ningún tipo de cuidado, sin supervisión, sin casi llamadas ni nada, pero por lo demás está bastante bien, yo me lo leí un día porque me enganchó y me encantó. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.